Muchachos, quienes estuvieron en el capítulo anterior saben que fuimos a invadir un territorio enemigo y lo conseguimos, pero no solo eso, sino que le quitamos el negocio y se lo dimos a nuestra mano derecha, alias el metralleta. Más tarde iríamos a celebrar nuestra boda, donde nos lo pasaríamos increíblemente bien, por lo cual te recomiendo que te veas el capitulazo, hermano, porque después de eso, la boda se convirtió en una boda de muerte, chavales, y tuvimos que escapar con el patrón, ¿vale? Aunque mataron a su hijo, el colombiano, hermano. Así que, bros, si estuvieron viendo el capítulo anterior, saben todas las que se lió, saben que escapamos, el avión nos falló, casi nos matamos y que más tarde la policía nos detendría. Así que nada más por eso, deja tu pedazo de like, suscríbete y comparte, que comenzamos Let's Go. Loco, miren dónde nos metieron. Estamos presos esperando hacer juzgaos, pero no se preocupen porque tengo un plan con mi mano derecha, el metralleta. O por lo menos eso es lo que esperan nuestros personajes. Chavales, el metralleta. Atención que el metralleta está aquí con su negocio, que lo está llevando, que te cagas, ¿eh? Niño, mira cómo tengo el negocio. Lo tengo flamante. Vámonos con el metralleta, que os voy a mostrar la camioneta que se ha comprado. Guapísima, niño, mira. Ford Raptor, pero Ford Raptor, pero super tuneal. He puesto Leja arriba, Leja abajo. Atención a la trompa, compadre. Uy, qué escape, hermano. Con esto va a correr. Mira, mira. Se vaya a quedar impresionado. Ahí dejamos nuestro hombre que nos está envilando el negocio. Y vamos a ir porque nos ha llamado la jefa, la reina del zoo, ¿vale? Por lo que se vea, ha convocado una reunión y tenemos que ir para allá. Chavales, la reina del zoo. Atención que tenemos cámaras en todos lados, ¿vale? La reina del zoo está muy cabrea, ¿vale? ¿Por qué? Porque, mira, están preguntándole ahora mismo a esta gente que dónde se encuentra el metralleta que es la mano derecha. Esta mujer tiene un cabreo que no lo sabe nadie. Eso te lo digo yo. Y yo, mira, mira, preguntando a tope. Y aquí nadie sabe ni dónde está el metralleta ni nada de nada, ¿vale? Con lo cual, esta mujer se está enfadando un mogollonazo. Oh, mira, parece que ya llegó el metralleta a ti. Atención que llegó aquí el metralleta a la mano derecha, bro. Shasso, menos mano. Esta mujer está súper cabreada de verme que he llegado tarde. Lo siento mucho, de verdad. Haceme retardor tiempo, pero no se preocupe. No se preocupe, le prometo que yo voy a sacar tuerto de la cárcel, ¿vale? Señores, pónganse firmes. Dos equipos. Mi madre, tú no sabes lo contento que estoy, shabat. Ese policía me está dando ordías, no me lo pesado que es, ¿vale? Pero tengo una buena noticia y es que el abogado, alias el calamar, está contándome que han ideado un plan para sacarnos de aquí, ¿vale? Tío, esto va a ser épico, ¿eh? Te lo digo en serio. El metralleta yo sabía que no me iba a fallar. El metralleta es el mejor. Hárme cazo. Eh, esto aprieta mucho, tío. Madre mía, me han reventado las manos, me han puesto la esposa a tope. Shabale, estoy súper contento, se valía, que te cagas. Mira, niño, me voy a subir en el furgón. Este es el furgón de los presos. Y ya estoy aquí sentadito, tío, miren qué guapo. Estoy como en una jaula. El convoy se dispone a salir, bro. ¡Oh, ahí nos llevan, loco! ¡Mi madre, tío! A ver. Toma, chaval. El operativo ya está aquí montado. Atención que tenemos a hombres del metralleta aquí para sacarnos, ¿eh? Te lo digo en serio. ¿Creen que se liará o que no? Yo creo que se va a liar que te caga, tú. Mira, niño, las calles corta para que pasemos. Increíble. Bueno, bro, el metralleta ha llegado aquí, que va con el granero, ¿vale? Ha mandado a sus hombres para coger el granero. Se lo han robado una gente, tío. Mira cómo lo han dejado, ¿vale? Vamos con el norvilletillo. Venga, vamos, todo el mundo. A sus posiciones. Vamos, 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 vamos. Tenemos que ir a nuestra posición y se vaya a quedar flipado con lo que va a hacer el metralleta ahora, ¿vale? Mira, chaval. Atención, porque el metralleta es un traicionero. Mira. ¡Dios! Chaval, el metralleta es un perro, está matando. Dios, esto es que nadie se lo espera. Pero es que el metralleta se ha vuelto ambicioso. Ha probado lo que es el poder y él quiere quedárselo todo, hermano. ¡Joder, chaval! Y yo esto se pone interesante, ¿eh? Te lo digo en serio. Vamos a ir para atrás y vamos a cargar esos cadáveres si es que nos da tiempo. Porque viene el convoy y ya se escuchan las sirenas, tío. ¡Mierda! Me distes, pendejo. ¡Claro que te di, pendejo! ¡Y ahora vas a morir! ¡Ja! ¡Uh, el convoy! He intentado mover los cuerpos y viene otro. ¡Socio! ¡Hemos sido atacados por la policía! ¡Que, que, que coma ahí! ¡Histia rata! ¡No me interesáis ninguno! ¡Quiero quedarme con el poder de tu jefe, perro! ¡Ay! Chavales, este hombre ha perdido la cabeza, te lo digo en serio. Ahora se la va a pirar. ¿Y saben dónde va? Al hospital, hermano. Va al hospital a cargarse al padre del colombiano, al patrón, al jefe del cartel de Cali, ¿vale? Esto es una locura, ¿eh? Te lo digo en serio. Aquí se va a liar, pero pardísima. Espérate, vamos a cortar camino por aquí. Este personaje ha perdido los papeles y él quiere quedarse con el puesto del patrón. ¡Sas, os flipo con la camioneta! ¡Venme cazos! ¡Saval! El hospital. Ahí es donde se encuentra adentro el jefe del cartel. Pero miren quién hay en la ambulancia. ¡Toma! ¡Franklin, hermano! Atención que tenemos vigilancia en la puerta, aunque está comprado por lo que viene siendo el metralleta. Todos esos policías que ustedes ven son amigos y están compinchados con el metralleta. Pero, Franklin, vamos a tomar el papel de Franklin y vamos a entrar antes de que este hombre llegue, ¿vale? Vamos a intentar sacar de este hombre de aquí, compadre. ¡Vámonos! Tengo que llevármelo en la ambulancia, ¿vale? Franklin se está haciendo pasar por paramédico, bombero o algo así y va a llevarse a este hombre que está herido. ¡Muy buenas! ¿Qué hay, agente? ¡Surpresión de fucker! ¡Toma! Está ennucado, ¿vale? Pero estoy rematando. Se pegó con el mango de la silla. Ahora vamos con este hombre y nos lo vamos a transportar en la silla, que pesa bastante, la verdad. Atención que este hombre está a punto de entrar, tío. ¡Mire, mire, mire! Este hombre está haciendo trato. Estos policías, bro, son súper corruptos. Y se chocan a los cinco ahí. Pero lo que no sabe es que Franklin, mírenlo, ¿eh? Por aquí se está... ¡Loco! Este hombre va para adentro, pero voy a salir por otra puerta, ¿vale? ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Toma, loco! ¡Toma! Y yo, este hombre va fatal, ¿eh? Yo creo que tiene sus contactos vitales muy bajas. Espero que este policía no lo reconozca, tío. ¡Nos vio! ¡Nos vio, nos vio! ¿Qué dices tú? Y ahora te vas a cagar. A mí no me hablas así tú, ¿eh? ¡Toma! ¡Chaval, tenemos que eliminar a este hombre! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡No me eres más no la que está llevado este hombre! Ahora vamos a meter a este hombre en la ambulancia, loco. ¡Chaval, vienen policías, tío! ¡Viene una unidad para acá! ¡Oh, espérate! ¡Piensa, Franklin, piensa! ¡Ya tengo una idea, hermano! ¡Caballero! ¡No puede pasar! ¡No puede pasar! ¡Por favor! Este hombre que tenemos justamente ahí detrás está totalmente infectado de co... Tiene una enfermedad transmisoria de esta que te la pega y te mata, hermano. ¡Vale, pues no obedeces! ¡Toma! ¡Vale, ha tocado el momento de correrse, ¿vale? ¡Mire, mire, mire! ¡Que el metralleta ha entrado! ¡Se lleva una sorpresa! ¡Se está formando un tiroteado fuera, ¿vale? ¡Me están tiroteando con Franklin, hermano! ¡Uy, el metralleta viene a por nosotros también! ¡El metralleta tiene que conseguir información! Tenemos que saber quién ha hecho que salga el enfermo, ¿vale? ¿Dónde está el patrón? ¿Eh? ¿Dónde lo metiste? A ver, ¿me va a contestar si dónde está el patrón? No contesta. Segundo aviso. Vaya, ha tenido que cargármelo, tío. Esto no mola nada, ¿eh? ¡Atención porque Franklin se cogió la camioneta del metralleta! ¡Vámonos! O sea, vale, llevo dentro el patrón, ¿eh? Hay que ponerlo a zarbo, tío. ¡Loco! A todo esto, fíjense, tenemos aquí un barco de la policía colombiana, ¿vale? Y si pisamos ese barco, estamos muertos. Vale, yo creo que no llegamos ni a la cárcel en Colombia, hermano. Madre mía, espero que ocurra un milagro porque yo creo que la vamos a cagar, pero bien, ¿eh? ¡Toma! Llegó ahí la reina del sur, hermano. ¡Mi mujer! ¡Uy! ¡El abogado es calamada, tío! ¡Ya lo están escuchando, mi abogado! Como están escuchando, me merezco un juicio en mi ciudad. ¿Qué cojones me van a llevar a mí a otro país? Así que hazle caso al calamada, tú, con la pedazo de frente. No ve qué frente tiene ese, ¿eh? Bueno, el frente, compadre, ha dicho que nos van a dejar libres. Mi abogado, encima, ha solicitado ahora mismo una conversación en privado conmigo de al menos dos minutos. Es el mejor abogado que te puede buscar, ¿eh? Venga, tío, vete a pescar con el barco ese, que la verdad que para coer ballena te vale. A ver, compadre, nos han dejado una conversación sola y me estoy quedando flipando. El calamada ya se ha informado de que el metralleta nos ha traicionado. No me digas eso, calamada. De verdad que el metralleta nos ha traicionado, tío. Ah, compadre, pero nos está contando que Franklin ha conseguido salvar al jefe del cárter. Por ese lado me quedo más tranquilo, la verdad, calamada. Vale, la conversación se termina. Estos policías dicen que nos llevan para el juzgado de la ciudad, donde se nos va a hacer juzgado y posiblemente penado con la pena máxima. Y yo, este se robó un coche. El metralleta. Atención porque el metralleta está visitando la mansión de Martín Madrazo. Miren, compadre. Y no es por nada, pero es que Martín Madrazo, quien no vio el primer capítulo, sabe que lo matamos en uno de sus apartamentos, ¿vale? Bueno, compadre, tenemos que conseguir pruebas, ¿vale? Ahí vamos con Franklin, tenemos que intentar colarnos en esa mansión para ver quién está detrás de todo esto y a quién ha venido a visitar el metralleta. ¡Esta ha sido un impostor todo el tiempo! ¡No me lo puedo creer, bro! Chavales, estamos dentro. Fíjense qué pedazo de escorta, bro, que tiene más cabeza que un burterrie. Ese te cojo y te mata. Y yo aquí tenemos más escorta, no huevo veloco. Eso ya es la mafia pura, ¿eh, chavales? ¡Miren! ¡Es la metralleta! Tengo que sacarle una foto, no me cazo, bro. Esto hay que enviárselo al jefe, pero ya, o al calamada. Miren, chavales. Ya lo tenemos. ¡Vámonos! Vamos a salir por esta puerta con mucho cuidadito. Me subo por aquí, bro. Y ahora sí. Digamos que tenemos pruebas contundentes en contra de lo que viene siendo este hombre para iniciar una guerra, ¿vale? Cuando se inicie esta guerra, bro, si tú quieres ver el siguiente capítulo, se va a iniciar la guerra, ¿vale? Eso va a ser épico. Así que vamos a escaparnos porque ahora vamos a ir para el juzgado que tengo un plan para el tuerto. Chavales. Vamos a subirnos en el coche. Miren que me voy a hacer pasar por un agente de la DEA de esos que llevan el chalequito. Ahora sí, bro. Nos vamos para lo que viene siendo el sitio este, ¿vale? Vamos a intentar desacar a este hombre porque tengo un plan. He dejado una bomba a colocar en lo que viene siendo una de las habitaciones del juzgado, ¿vale? Antes me colé, ¿vale? Antes de iniciar todo esto. Abran paz, señores. Díganme un nombre para Franklin en esta serie, hermano. Que estaría súper épico. Un mote, ¿vale? Un apodo. Mira, chaval. Esto está cortado. Por aquí no pasa a menos que tenga un coche de policía o seas un agente. Y este tío se cree que yo soy un agente de la DEA y nos ha dejado paso, ¿vale? Lo que no se verá que se va a liar ahora a continuación. Este coche va a ser en el que vamos a intentar escapar. Lo voy a poner aquí y le vamos a pagar la sirena. Ahora vamos a buscar en una posición que me he buscado un sitio súper bueno. Miren que os voy a llevar. Espérate que salto por aquí. Mira, chaval. Mira qué guapo esto. Se vaya que ha flipado. Este murito que tenemos aquí. Atención porque tiene ventanita y mira. Mira, chaval. Por aquí vivía el Iatiro con todo Cristo. Pena que explote la bomba que la tengo que detonar yo, ¿vale? Estamos aquí con el tuerto, chavales. Miren el juicio. Periodista, paparazzi. Aquí tenemos de todo, bro. Lo que ustedes no saben es una cosa. ¿Ese maletín lo están viendo? ¡Pam! Maletín. Contiene un arma. ¿Y saben qué? Que me la he cogido. Tenemos un arma para cuando detone la bomba. Que me la han informado el calamardo. Y yo ya debería de detonar. Esto me está preocupando a mí, tío. Vamos a ver, tío. ¡Bum! ¡Se lió! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh! Miren aquí está liado, hijo. Yo os decía que estas ventanas eran lo mejor. Vamos, vamos, vamos. Que se me escapa, se me escapa. ¡Dios! ¿Cómo le voy a poner casco, bro? ¡Ey! ¡Que me entran por aquí, tío! Espérate, espérate, que es difícil, ¿eh? Vamos a cambiar de arma. Ahora sí. Ahora sí vamos a despejar esta zona, ¿vale? Vale, despejado. Vámonos para la siguiente. No ve de guapo que me he puesto la careta mexicana, tú. ¡Oh, se va a mirar este! ¡Pam! Y yo, ¿saben una cosa? Se cargaron. Me he cargado al jefe de lo que viene siendo la policía. Y miren, se cargaron al caramá. Tenemos que escapar de aquí, chavales. ¡Madre mía! Ahí, toma. ¡Oh, oh! Esto es algo muy bueno, ¿eh? Me estoy cargando a todo el mundo. Hay que escapar de aquí. Esto está ardiendo el bloque, ¿eh? ¡Uh! Nos entraron los swats. ¡Chavales, espérate, que me pilla un arma! Ahora sí. Es que con una pistola yo no me podía enfrentar a esa gente. ¡Ven, mira este! ¡Toma! Ahora sí, chavales, salimos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No, ¿verdad que se está liando? Mira, ahí tenemos a Franklin, hermano. Ahí tenemos a Franklin. Vamos a cubrirlo para que pueda llegar hasta aquí. ¡Vamos, vamos, vamos, Franklin! Dios, esta para mí... Yo te digo la verdad. Para mí esta era medio serio, bro. Te lo digo en serio. En modo película, tío. Mira, vamos con una armita potente. Y vamos a abrirnos paz hasta el coche. A donde tenemos que escapar. ¡Vamos, vamos, chavales! Vamos ahí. Menos mal que viene aquí nuestro compadre Franklin. No verá que me han zortado, ¿vale? ¡Chillo! Vale, esto está bien despejado. Solo tenemos un tío ahí que este me lo voy a cargar ahora. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, chaval! ¡Qué he pasado, mira, vamos, bro! ¡Toma! ¡Oh, loco! ¡Me lo he atropellado ahí! ¡Ey! ¡Oh, esto se está complicando, eh, tío! Esto se está complicando bastantito. ¡Vame caso, nene! Espérate, que tengo la solución. ¿Saben ustedes cuál es la solución? Franklin lo sabe. Me lo ha dicho él. La solución es el túnel, tío. El túnel del metro. Que está en obra y nos vamos a meter por aquí. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Mira que zarto, nene! ¡Chaval! Tú sabes lo que te digo, que nos hemos capado. Hemos triunfado porque las policías se van a matar todos ahí zartando y no nos va a coger ni un coche. Ahora vamos a abandonar coches y a pie. ¡Chavales! Llevo corriendo más de media hora. Este túnel es más largo que un día cimpán. Pero no hay problema. ¿Saben por qué? Porque ya hemos llegado a nuestro objetivo, que es el hombre en helicóptero, que ha contratado Franklin y nos va a recoger. ¿Dónde está el helicóptero? Vale, por ahí se escucha el helicóptero. Mano, estoy todo reventado, ¿eh? Me han pegado siete tiros en el culo y encima me han pegado todos los siete tiros en el codo, ¿vale? Esto peor no puede ser. Madre mía. Mira, ahí tenemos el helicóptero. Ahora me ha cruzado con cuidadito, chavales, que no atropellan los coches. Yo espero, por nada, yo espero que... Estuve colega. Yo espero que a Franklin no me lo atropellen y me lo maten. Vamos a ver dónde está este hombre. Mira, ahí viene. ¡Uh! He visto el autobús, no quiero ni mirarlo, ¿vale? Bueno, no me fío mucho de este contacto que trae Franklin con el helicóptero. La verdad, no me fío para nada. Así que, ¿saben qué, compadre? Que te quedas en tierra, tío. ¿Qué harían ustedes? Yo la verdad que no confío, bro. Me ha traicionado el metralleta. ¿Ya tú te crees que me iba a fiar de alguien? Ahí, que yo se pilota. Vamos, Franklin, súbete. Bueno, bros, estoy súper contento. ¿Saben dónde vamos? Vamos para nuestra mansión. ¿Por qué? Porque allí nos espera Amanda, nuestra mujer. ¿Vale? Porque ya es nuestra mujer, ya no es la parienta, tío. Ya hace caza con nosotros y es la mujer. Así que vamos a ir a nuestra mansión. Y voy a probar una cosa. ¿Sabes si el guardacoche, compadre? Que lo he contratado nuevo. A ver si me guarda el helicóptero. Como lo haga, ya hundió el guardacoche. Te lo digo en serio. Bueno, ¿y a todo esto? ¿Dónde está la mansión, tú? Vale, la mansión estaba por allí pegando debajo del coliseo ese. Miren, bro, encontré la mansión. Espérate que aterrice, porque esto es algo jodido, ¿eh? Vamos a ver si tengo huevines de aterrizar, nene. Vamos, no, yo, yo. ¡Oy! ¡Oy, loco! ¡Loco! Pensaba que me mataba, menos más. Es que si no, no ha matado la policía con toda la que he salido. No creo, no pega nada que me mate con el helicóptero. Aquí tenemos al aparque a coche. Señora al aparque a coche, guárdeme el helicóptero. Ahora va a hacer aparque a helicóptero. ¿Dónde va, Illo? Que el helicóptero es por... Illo, que está por ahí, picha. Ahí, toma. Illo, que me lo va a guardar y todo. ¡Uy, el chaval va a guardar el helicóptero! Atención, que tengo aquí una escalera oculta. Y fíjense qué pasada, bro. Por aquí podemos ver lo que es la casa, otras partes de ella, la azotea. Incluso puedo mirar adentro de mi casa y ver quién está por ahí, ¿vale? Ahora me hace una visual. Por ahí tengo un guardia, sin que esto está controlado. No hay aquí ningún infiltrado, ni agentes que nos quieran atrapar. Vamos a saltar por aquí. Y ahora sí, bro. Ahora sí que, compadre, me voy para adentro, tío. Que tengo unas ganas de quitarme esta ropa para el próximo capítulo, bro. Ahora me quedo, que me voy a poner un outfit increíble. Chavales, la parienta. Cariño, ya estoy de vuelta. Me he escapado. Me he escapado de la cadena perpetua, ¿ves? Así que esto se merece un pedazo de beso, niño. Toma ya, ahí me la meto en el saco, la parienta. Y, bros, hasta aquí el capitulazo. Espero que os haya gustado mucho. No olviden veros de esta serie, que de hecho voy a hacer una lista de reproducción. Una lista para lo que viene siendo esta serie, porque está siendo apoyadita. Y, compadre, dejen sus comentarios si quieren salir en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Let's go, bro! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.